Romina, sí, la verdad que ayer se vivieron horas dramáticas con mucha incertidumbre porque el fuego avanzaba y bueno, se solicitaba a la población de ciertos sectores, Laguna de los Junkos, Cabeza del Indio, un sector de las cinco esquinas que puedan evacuar en forma preventiva, si bien el fuego no había llegado todavía a las viviendas, en forma preventiva se solicitaba más que nada a aquellas personas que por ahí tenían movilidad reducida, problemática de discapacidad o adultos mayores porque era necesario poner al resguardo a esas familias. Entonces muchas familias optaron por auto evacuarse y en algunos casos salud derivó una evacuación por ejemplo acá de un adulto mayor con problemática de salud como para resguardarlo también porque aparte tenía que ver con esta cuestión del humo que había que podía llegar también a afectar a la cuestión de salud de las familias. Apenas surgió toda esta situación, bueno el intendente nos pidió que todo el equipo, todo el área se ponga a disposición, tanto la Secretaría de Desarrollo Social como la Secretaría de Deporte estuvimos acá trabajando y recibiendo a las familias que iban llegando. Muchas familias que se auto evacuaron, bueno se ve que tenían redes familiares, amistades que pudieron resolver por sus propios medios dónde quedarse, que también está bueno porque uno va a un lugar familiar conocido y más contenido que venir a un polideportivo, pero hubieron familias que no tuvieron esas redes, bueno estaba justamente dispuesto para que puedan acercarse. Ayer tuvimos alrededor de 12 adultos y 2 niños que se quedaron durante todo el día, donde justamente el equipo estuvo dispuesto acá para brindarle toda la atención y contención necesaria desde lo que son las necesidades básicas de alimentación hasta sentarnos con ellos como para también hacer una contención emocional. También se acercó el equipo del hospital de área del Bolsón, también para hacer justamente un acompañamiento con cuestiones de salud, teníamos a un adulto mayor que le había subido mucho la presión, entonces se hizo un monitoreo de la cuestión de la salud de esa persona. También tuvimos un adulto mayor que también con mucha complicación de salud y que necesitaba por ahí un poco más de atención y que se dispuso a un lugar mejor en coordinación con Rafael Rodríguez, que es el subdelegado de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, se pudo coordinar que él quede en el hogar Quillagüe hasta la situación se normalice y que esté en un lugar un poco más contenido y más observado. Así que se hizo una articulación en forma rápida, se acercaron también personal del CENAV, que también agradezco, justamente pensando en las infancias que podían llegar a estar evacuadas, se trajeron algunos juegos para los niños, bueno, la verdad que fue un operativo bastante grande, todas las instituciones se pusieron a disposición y se pudo organizar de forma rápida. No tuvimos tantas personas como nos imaginamos en un primer momento, porque la situación era bastante caótica. A las 15 horas estuvo muy complicada, Laura, la situación. Estuvo muy complicada la situación, después con la lluvia, que bajó el viento, bueno, ahí tanto las personas que estaban trabajando pudieron avanzar y se pudo de alguna manera controlar, entre comillas, un poco la situación. Y bueno, eso ha generado que también las familias acá hayan estado mejor de ánimo, se vio muchas situaciones de angustia. Alguna angustia. Claro, había familias que trajeron hasta sus propias mascotas. ¿Vieron algún psicólogo en ese momento? Vino la gente de salud y todo el equipo de área de desarrollo social, y área de género, que hicimos la contención emocional. Habían familias que trajeron hasta sus mascotas, porque son parte también de sus afectos, con miedo a que les pase algo. Así que también se generó toda una logística para la alimentación de sus mascotas, para que ellos puedan estar lo más cómodo posible. Uno de los alojados acá también trajo sus muebles, así que dispusimos de un lugar para que pueda tener también el resguardo heladera, cocina, todo lo que él pudo rescatar en ese momento. Y creo que ahora, hace un rato, también pusimos un camioncito para ayudarlos a hacerle la mudanza. Así que acá estuvieron bastante cómodos, contenidos. Algunas familias se retiraron ayer en horas de la tarde-noche, después de comer una comidita calentita ofrecida también por el equipo de desarrollo social, que se quedó a cocinar y demás. Y el resto de la familia se retiró hoy a la mañana, después del desayuno que le brindamos. Bien, así que ya no hay nadie en el polideportivo alojado. En el polideportivo ya no queda nadie, por suerte han podido retornar a sus hogares, también tenían la necesidad de ir a ver cómo estaba todo, no querían dejar sus espacios mucho tiempo solos, y como ya el peligro de que se queme una vivienda ya ha pasado, bueno, quisieron volver a sus hogares. ¡Suscríbete al canal!